Este es el mirador proyectado por la Junta de Castilla y León en Piedras Llanas en el parque natural de las hoces del río Riaza cerca de la ermita de Ontanares. Es uno de los tres recursos naturales que la consejería anunció en 2017 con un montante de casi 3 millones de euros en Segovia y es el primero que se va a poner en marcha. Ha causado polémica en la zona aunque está a falta de retoques. Así estaba antes de esta infraestructura la zona siendo un recurso natural destacado de nuestra provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una de las imágenes que les mostramos este miércoles en el que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia que hoy contabiliza 31 nuevos positivos. La preocupación sigue estando en la unidad de cuidados intensivos con 15 pacientes con coronavirus que ya empieza a colapsar un espacio extendido que puede llegar hasta las 19 camas. Si sigue la tendencia habría traslados o tendrían que ocupar la zona de reanimación. Prosigue la vacunación a la que podrían incorporarse las dosis de Janssen. Hoy se reparten entre las comunidades y mañana podrían llegar a Segovia en las primeras 450 que ha enviado la farmacéutica. Y delegados de comisiones obreras UGT Correos han denunciado el desguace de la mayor empresa pública y exigen al gobierno la defensa del servicio postal público. En una primera concentración aseguran que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está preparando el terreno para la futura privatización. En la provincia hay más de un centenar de trabajadores. Cuellar celebrará dos festejos taurinos. Los días 19 y 20 de junio buscan reactivar el sector con dos corridas de toros siempre y cuando se pueda alcanzar un aforo del 50%. Apuestas por dos ganaderías de entidad. Dos nuevos positivos ponen en jaque a Club Deportivo La Granja. Se lo contamos en los deportes. El club ha suspendido los entrenamientos hasta mañana cuando va a repetir los test. Salvo algún caso más, no se plantean suspender el partido del viernes ante La Bañeza. Ya cuentan con dos aplazados. El castidad de Segovia acaba de octavo en el Campeonato Regional Absoluto Femenino de Clubes. El equipo segoviano podrá participar en la segunda división nacional. Comenzamos analizando como cada día la situación de la pandemia en nuestra provincia. Hoy se notifican 31 nuevos positivos, aunque no ha habido fallecidos en el Hospital General. La cifra de contagios no cesa en Castilla y León sigue un día más por encima de los 400. En cuanto a los brotes siguen estables con 63 y 293 casos vinculados. Los siete brotes nuevos se localizan uno en Segovia Capital, dos en Palazuelos, dos en Coca, otro en Cantimpalos y el restante en Tabanera del Monte. La preocupación sigue en la unidad de críticos con 15 pacientes COVID que ya empiezan a estar cerca de colapsar este espacio que puede extenderse hasta las 19 plazas. En planta hay 29 pacientes con dos ingresos y cuatro altas. En la UCI no COVID hay dos personas con otras patologías. Las dosis de Janssen que llegaron la pasada semana se han repartido hoy entre las comunidades autónomas. Segovia va a recibir en principio este jueves 450 dosis, es decir, nueve cajas de esta vacuna que es monodosis. Ayer la Agencia Europea del Medicamento ya autorizó su inoculación por los beneficios que tiene por encima de los riesgos, aunque anunció que espera los resultados de una investigación para conocer la posible vinculación de los trombos que ha habido en Estados Unidos. Hoy en Segovia se sigue vacunando a los nacidos en 1959 en toda la provincia, también en la capital, y a los nacidos entre 1956 y 1958, que quedaron pendientes semanas atrás. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es Y delegados de comisiones obreras y UGT en Correos han denunciado frente a la subdelegación del gobierno el que aseguran es el desguace de la mayor empresa pública y exigen al gobierno la defensa del servicio postal público. Aseguran además que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está preparando el terreno para su futura privatización. Denuncian el desmantelamiento y la privatización que se está llevando a cabo en Correos. Entendemos que esto afecta a toda la ciudadanía y empieza afectando por la financiación, como entenderán los ciudadanos o la ciudadanía en general. Si no hay financiación de cualquier servicio público y postal, como es Correos, no puede haber un servicio apto y un servicio que despunte en la sociedad. Una reducción en la financiación, dicen, de más de 100 millones de euros. Pero no solo se queda ahí. Correos continúa reduciendo su red postal. No se está llegando a todos los sitios, como dice el servicio postal universal, de cinco días a la semana. Esto también incide en la España vaciada y en la España vertebradora, que tanto se les llena la boca de decirlo. Además de un trasvase de actividad a la filial Correos Express o la externalización de los servicios. En el empleo también hay recortes que afecta al número de empleados de Correos en nuestra provincia. En la provincia de Segovia están ahora mismo una plantilla de unos 150 a 160. Estamos hablando que unos 14 están ahora mismo de baja o con días de permiso que no se cubren. Estamos hablando de un 10% de la plantilla. Las movilizaciones durarán hasta el próximo mes de junio y no descartan comenzar con parros parciales y convocatorias de huelgas generales. La provincia perdió el pasado año 56 vecinos, a pesar de que la pandemia se ha cobrado la vida de casi 800 segovianos. En una cifra que se estabiliza por el empadronamiento en pueblos con segundas residencias y también se mitiga con la población extranjera. Con 153.422 vecinos es tras Ávila que gana habitantes la provincia que menos pierde de Castilla y León. La pandemia se cobró 770 vidas confirmadas según las autoridades regionales en la provincia de Segovia el pasado año. Un duro golpe a un padrón que pese a este incremento notable se ha mantenido estable por dos motivos. El primero de ellos es la movilidad de otras comunidades o provincias a segundas residencias de Segovia. Aspecto que se nota en el espinar que cuando se confirmen los datos podría superar una barrera de los 10.000 habitantes con la que coquetea desde hace meses. Y el otro se debe a la evolución de los extranjeros que llegan a nuestra provincia. Aunque se pierden 118 respecto al pasado 2020, se quedan 17.847. Amortigua el impacto de los decesos por el coronavirus o por otras causas de fallecimiento. En la provincia con datos provisionales había 153.422 vecinos en el inicio de año. Si vemos la gráfica son 56 menos que el año anterior cuando creció el padrón, pero la curva es notable si miramos la evolución entre 2000 y 2010 cuando la natalidad superaba claramente a la mortalidad. La capital aprobó el padrón en un pleno pasado, perdió 506 habitantes respecto al 2020 situándose en 51.551. Si Ávila es la única provincia que ganó habitantes en 2020 en Castilla y León, fruto de la movilidad con Madrid, Segovia es la que menos pierde por idéntico motivo, como se puede ver con las tarjetas de desplazado, muchas de ellas fruto de empadronamientos en segundas residencias. El servicio de asistencia a municipios y modernización de la Diputación ha implantado en todos los consistorios de la provincia el sistema de interconexión de registro. Es un sistema que agiliza los trámites y permite al ciudadano comunicarse con todas las administraciones públicas desde su pueblo. Desde ahí, ustedes podrán enviar cualquier documentación a cualquier administración pública de España sin moverse de su pueblo. Es importante porque somos ágiles, somos rápidos y también porque ahorramos miles de desplazamientos y así también cuidamos el medio ambiente. En los últimos tres años, la energía fotovoltaica en Castilla y León ha aumentado un 30%. Se ha superado el gigavatio de potencia instalada, pero hay en desarrollo muchos nuevos parques que podrían multiplicar por seis la potencia actual. Les ponemos algunos ejemplos. Víctor no deja de rechazar propuestas. Digo, ¿y a dónde quieres ponerlo, hijo? Si aquí no hay sitio ya, si ya no cabe. Las fincas del pueblo están al completo y la subestación se queda pequeña. Tienen que ampliar. Mientras no amplíen, no pueden poner más que lo que hay. Eso ha llegado a un límite, tenían un margen, le han llenado. Tal es el boom que las empresas se han interesado por otros puntos de la zona. En este triángulo de las renovables encontramos a Castromonte. Sí que nos han venido varias empresas, de Madrid algunas y tal, interesadas en buscar superficies para hacer la hibridación de la energía eléctrica dentro de los parques eólicos que tenemos. Una nueva ley permite ubicar paneles solares en las fincas eólicas. En Valverde de Campos ya se está tramitando una ampliación de su planta fotovoltaica. Están en la tramitación previa a que lleguen los permisos del ayuntamiento y cuando tengan la documentación necesaria entiendo que solicitarán el permiso al ayuntamiento y por parte del municipio ningún problema. El impacto de las renovables hace que los presupuestos de estas tres localidades, que apenas suman 500 habitantes, se acerque al millón y medio de euros. Supone de no poder pagar ni la luz a poder tener unas instalaciones, un pabellón nuevo. Permite hacer proyectos de cara al municipio interesantes, donde lo fundamental es aumentar la calidad de vida de la gente. Y además atraer a nuevos vecinos. En la Mudarra en el último año han sumado 18 personas al padrón. Esto es un 10% más. Peatones, ciclistas y motoristas son los peor parados en los accidentes de tráfico que se producen en ciudad. Mientras que en carreteras la siniestralidad se redujo en 2019 en vías urbanas. Aumentó para cambiar la DGT. Reducirá la velocidad casi a la mitad en el interior de las ciudades. En Segovia, la policía local última el mapa de nuevas velocidades. En pocas semanas la mayoría de las vías pasarán de 50 a 30 kilómetros por hora. A partir del 11 de mayo, mejor que levanten el pie del acelerador cuando circulen por ciudad. Es la fecha de inicio de las nuevas limitaciones anunciadas por la Dirección General de Tráfico. La nueva norma reduce casi a la mitad la velocidad en el interior de las ciudades. Todas las vías de un solo carril como esta pasarán de 50 kilómetros hora a 30. Una medida que en Segovia afecta a la mayoría de las vías. Solo aquellas con dos carriles por sentido de circulación mantendrán el actual límite de velocidad urbano. Estamos estudiando alguna que posiblemente, excepcionalmente, aumentemos un poquito la velocidad para evitar grandes retenciones, sobre todo a las que tienen más capacidad de tráfico. Aunque será la excepción porque la norma es poner freno. Aún más en aquellas vías en las que la calzada y la acera estén a la misma altura. Aquí no se podrán superar los 20 kilómetros hora. El casco histórico ya le tenemos señalizado como zona residencial. Con lo cual ya la velocidad es de 20 kilómetros por hora. Con lo cual, pues bueno, ahí no nos va a afectar mucho. Tampoco en las zonas que ya están limitadas a 30. A esta velocidad el riesgo de fallecimiento en caso de atropello se reduce un 80%. Según los datos de la DGT, en 2019 la siniestralidad en ciudad aumentó un 6%. Se investiga la autoría del incendio de uno de los nuevos contenedores de residuos situado en la calle Almira, en la capital. Operarios municipales encontraron ayer el contenedor de cartón totalmente hecho ascuas y los dos contiguos de envases y vidrio quedaron muy dañados. Un hecho aislado pero que ya se ha repetido en esta zona de la ciudad en anteriores ocasiones. Justo coincide con la finalización de la instalación de los 1.655 contenedores nuevos en los diferentes barrios de Segovia. Unos trabajos que terminaron este lunes 19. Estos nuevos depósitos de color gris oscuro permiten una mayor carga que los anteriores. Y también les contamos que 19 narradores participarán en la Semana del Cuento, un clásico del taller municipal de teatro entre el 27 de abril y el 1 de mayo. El año pasado por el confinamiento domiciliario se celebró a través de las redes sociales. Este año vuelve a San Nicolás con un aforo de 25 espectadores. Aquí en San Nicolás, en la sede del taller municipal de teatro, cada martes se reúne el taller de cuentos y del trabajo de todo un año seleccionan las historias que más les llegan, con las que mejor conectan. Son las que ofrecerán en la Semana del Cuento, que vuelve a este escenario tras la edición online de 2020 por el confinamiento. Prometen una exquisita selección de relatos. Contarán cerca de medio centenar de historias, de la mano de 19 narradores de todas las edades. Cuentos clásicos y contemporáneos, cuentos eróticos, de suspense, de humor, cuentos poéticos. Como siempre, el contenido y el autor de los relatos no se desvelan hasta el mismo día de la función. El pequeño teatro de San Nicolás reduce aún más su aforo. Para cumplir con las medidas anti-COVID, solo podrán acceder 25 personas por sesión. La cita del 27 de abril al 1 de mayo a las 8 de la tarde. Desde una hora antes se pueden retirar las entradas, gratuitas, para la sesión de cada día. Una invitación a sentarse y disfrutar viajando por los espacios y tiempos de ficción que proponen los cuentos. Finalmente, la Plaza Mayor de Segovia va a acoger casetas de venta de libros el día 23 de abril, siguiendo la tradición. Son cuatro los establecimientos que estarán presentes que tendrán que seguir las medidas de seguridad sanitaria. Se establecerá un punto de acceso y otro diferente de salida. El aforo de público tendrá que estar controlado. Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja en la programación para el verano con una nueva edición de Segovia Oasis de Cultura, en la que se invertirá el presupuesto destinado a las fiestas de Segovia. Además, habrá propuestas para los fines de semana buscando sobre todo público de fuera. Y se van a recuperar los festivales Folsegovia, Musek, el de Danzas de la Esteba y posiblemente las Noches de San Lorenzo. Y el Ayuntamiento de Cuellar ha programado dos festejos taurinos en la Plaza de Toros para los días sábado 19 y domingo 20 de junio. El consistorio opta por relanzar los festejos en los pueblos y contará con dos ganaderías de renombre, partido de resina y miura y con diestros de primer nivel, además del torero local Javier Herrero. En la situación sanitaria condicionará su celebración, pero el Ayuntamiento de Cuellar ha decidido relanzar los festejos taurinos con dos eventos, el sábado 19 y el domingo 20 de junio. El arraigo cultural, social y la repercusión económica que tienen los festejos taurinos en el propio sector de manera directa y que llevan un año prácticamente sin poder trabajar. Y en otros sectores como el de la hostelería de manera indirecta, los carteles muy rematados contarán con ganaderías como partido de resina, antiguo Pablo Romero y miura. En unas circunstancias normales pues tendrían difícil cabida en nuestra localidad, desde razones presupuestarias a razones de que en Cuellar en la plaza se lidia lo que por la mañana se corre del encierro. El primer día con un cartel formado por Javier Castaño, Morenito de Heranda y Gómez del Pilar y el domingo con López Chávez, Rafael y yo y el diestro local Javier Herrero. Festejos en plaza para recuperar la ilusión, pero que se celebrarán si se permite el 50% de aforo mínimo, una miniferia que no sustituya posibles festejos en las fechas habituales. Y bueno, la ilusión del encierro y de organizar los encierros de Cuellar en el 2021 está ahí. No la perdemos, pero al mismo tiempo somos realistas. Y con dos fechas en el horizonte, a partir del sábado 28 de agosto y justo un mes después, coincidiendo con la fiesta de San Miguel. El año pasado la pandemia impidió su celebración, pero hoy se han podido entregar los premios Castilla y León de manera semipresencial. Unos galardones que reconocen el esfuerzo, la trayectoria y el compromiso personal y profesional con nuestra comunidad. Siete premiados, ninguno de Segovia, que han destacado en categorías como deportes, artes, ciencias sociales y humanidades o valores humanos y sociales. Además se ha hecho entrega de la medalla de oro de la comunidad al presidente de Renault España, José Vicente de los Mozos. El acto se ha celebrado en la iglesia de San Pedro de la localidad valentina de Fromista. Debemos ser valientes y ver el futuro como una oportunidad. Para conseguirlo necesitamos altura de miras, superar los intereses particulares de siglas o ideologías, olvidar agravios y rencores. Necesitamos a todos. Necesitamos recuperar ese sentimiento comunero que vuelva común al pueblo, que dice el poema. Yo estoy dispuesto y mi mano siempre estará abierta para ello. En noviembre de 2017 la Junta de Castilla y León presentaba la nueva red de miradores en espacios naturales. Un programa singular que buscaba atraer al turista a la naturaleza y que en Segovia iba a contar con tres infraestructuras. La primera, este mirador en Sepúlveda, que quedó desestimado por el rechazo vecinal y por los problemas en la tramitación del terreno donde se iba a instalar. Otra inversión era en la Casa de las Campanillas del Espinar y el otro mirador era en Riaza, en el Parque Natural, donde ya había una instalación de madera. Tres infraestructuras polémicas por valor de más de dos millones de euros. En el caso del mirador de Peñas Llanas en Riaza, la obra, aunque con retraso, está a punto de finalizar. Laura Hernández ha estado esta mañana allí. Está previsto que las obras aquí en el mirador de Peñas Llanas finalicen en apenas unas semanas. En ellas la Junta ha invertido cerca de 300.000 euros para crear esta infraestructura que dará acceso a este mirador. Una dotación que cuenta con tantos partidarios que abogan por la accesibilidad como detractores que consideran que es muy grande el impacto visual en la zona. Así era el mirador de Peñas Llanas. Hoy la imagen es esta. Un cambio radical que ha desatado las críticas de muchos en redes y sobre el terreno. Primero, porque han destrozado parte de unas rojas cársticas que no tenían que haber tocado. Segundo, porque es, me parece, una horterada. Para nosotros como riazano no nos gusta mucho. Muy moderno, además, porque ha quitado una estática que estaba muy bonita, era precioso lo que había, un puente de madera, todo de madera, lo que se había hecho lo natural. Una infraestructura con la que la Junta garantiza la accesibilidad a unas vistas únicas. Sobre todo ya estos últimos años era muy complicado acceder a él, la zona de escaleras de piedra era muy complicada, el terreno se había deteriorado muchísimo, entonces era muy difícil poder acceder, sobre todo a la gente mayor. Puede subir la gente con sillas, las señoras en estado, con el caricoche de los niños. Es probable que gane visitantes, aunque solo sea para opinar sobre el resultado. Sabemos que muchas veces la polémica lo que atrae es todavía más turismo. Esperemos que cuando se acaben las obras la gente venga y visite y sobre todo pueda disfrutar de él. Está previsto que esta dotación se inaugure en unas semanas. Tiempo para el deporte. El club deportivo La Granja vuelve a encontrarse con un nuevo obstáculo en su lucha por la permanencia. Los test realizados ayer martes han revelado dos nuevos positivos en la plantilla del Real Sitio. La Granja ha tenido que suspender el entrenamiento y volverá a repetir las pruebas mañana jueves. El club no va a solicitar en principio a la federación la suspensión del partido previsto para este viernes a las 5 de la tarde ante La Bañeza. El conjunto de Ricardo de Andrés ya tiene dos encuentros aplazados por el mismo motivo ante Peña Aranda y Santa Marta. En la gimnástica se gobierna ha publicado el calendario electoral para elegir al nuevo presidente del club. El martes 27 de abril se expondrá en la sede de censo provisional y el lunes 3 de mayo se publicará el definitivo. Esa misma semana, hasta el jueves 6 de mayo, estará abierto el plazo de presentación de candidaturas. Si no hay ninguna reclamación, el lunes 17 serán ya definitivas y la votación se realizaría el domingo 23 de mayo. Ese día los socios podrán votar de 12 de la mañana a 5 de la tarde en el campo de la Albuera. El nombramiento oficial de nuevo presidente quedaría refrendado en una posterior asamblea extraordinaria. El Cal, ciudad de Segovia, ha acabado octavo en el campeonato regional absoluto femenino de clubes. El club segovia no ha superado la barrera de los 10.000 puntos. Esta puntuación le va a permitir participar en la segunda división nacional. El Cal, ciudad de Segovia, ha conseguido el octavo puesto en el campeonato de Castilla y León absoluto de clubes en categoría femenina. Destacaron especialmente a Ángela Peñas con la cuarta posición en los 100 metros lisos con mejor marca personal, sexta del ranking nacional sub-16. Victoria Briso, cuarta en jabalina con mejor registro personal y el quinto puesto de Catalina Ramos en martillo. Con las marcas que han conseguido esta temporada, las atletas del crucegoviano se ha superado la barrera de los 10.000 puntos. Participaremos en segunda división otra vez más y esta vez vamos a ir con un poquito más de ganas porque tenemos las atletas de Ávila que corren con nosotros y vamos a intentar formar un equipo digno para, si no estamos entre los ocho mejores de segunda división, a ver si estamos entre los 16 mejores, que ya he dicho que el nivel ha subido muchísimo y bueno, que un equipo de Segovia siga estando ahí en esa categoría absoluta que no es nada fácil. Por otro lado, Pilar Moreno del FDR se imponía en la prueba de los 3.000 metros obstáculos dejando el récord provincial sub-20 en 11 minutos y 25 segundos. Rodrigo Santa Elena fue medalla de bronce con el Puentecillas y batió el récord provincial en los 5 kilómetros marcha con 23 minutos y 14 segundos. La delegación provincial de baloncesto ha abierto el plazo para completar las plazas del centro de tecnificación. Hay vacances en categorías alevín, infantil, cadete y junior sub-20. El técnico gaditano, Toni Moreno, ha sido el primer invitado del centro. La delegación provincial de baloncesto ha puesto en marcha una nueva edición del centro de tecnificación. Bajo la dirección de Mauro Martín, el objetivo es el perfeccionamiento tanto de los jugadores como de los entrenadores de nuestra provincia. En la primera sesión, el invitado ha sido el técnico gaditano, Toni Moreno. Los participantes pudieron realizar diferentes ejercicios para mejorar la capacidad participativa, cooperativa y crítica basados en sus experiencias vividas en países tan diferentes como Noruega o Sudáfrica. Al finalizar la sesión, cuatro jugadoras fueron seleccionadas para participar en un campeonato en Cádiz, representando a la provincia de Segovia. El centro de tecnificación de baloncesto ha abierto el plazo para cubrir las plazas vacantes. 13 en categoría alevín, 14 en infantiles, 7 en cadetes y 10 en junior sub-20. La documentación se puede enviar al correo deportes.imdsg.es. También han quedado vacantes tres plazas para entrenadores. Nada más, así nos despedimos. Les dejamos con la información meteorológica. Pueden seguir informados en nuestra página web www.cltv.es y a las 8 menos 5. Con Victoria Domínguez. ¡Feliz tarde! ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable, con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas, huele genial. Cielos cubiertos en el nordeste segoviano y temperaturas más altas. Los valores máximos alcanzarán los 14 grados y las mínimas no bajarán de 6, con chubascos en la primera mitad del día. También lloverá en los pueblos del norte de la provincia, con cielos nubosos y temperaturas en ascenso. En algunas localidades llegarán a los 18 grados. Se esperan registros parecidos en las comarcas de Coca y Nava de la Asunción, con cielos cubiertos y lluvia. No se descartan tormentas. Los valores mínimos estarán en torno a los 7 grados. Tormentas también en el centro de la provincia, de madrugada y por la mañana, sobre todo con vientos flojos del sur. Los termómetros estarán entre los 16 grados de máxima y los 8 de mínima. Valores más bajos en las localidades del entorno de la capital. Durante el día no se superarán los 14 grados, con cielos cubiertos y tormentas. También en la zona de la sierra, donde será necesario el paraguas, al menos hasta media tarde. Tampoco al sur oeste faltarán los cielos cubiertos y los chubascos tormentosos. En Segovia capital los cielos amanecerán cubiertos y lloverá desde la madrugada. No se descartan tormentas. Los chubascos remitirán a última hora de la tarde. Las temperaturas entre 7 y 16 grados. En los próximos días seguirá lloviendo incluso el fin de semana y para el sábado se espera que suban las temperaturas máximas y mínimas que volverán a caer el domingo.